Tenemos enmiendas parciales, presentamos en su momento una enmienda de devolución. No nos presentamos enmiendas parciales porque la ley nos parece toda ella lamentable, no susceptible de mejora. Por tanto, lo más coherente nos parecía plantear solo la enmienda de devolución. Y esta ley nos parece lamentable por muchas razones. No es la menor el hecho de que vaya a ser finalmente aprobada de la mano de Bildu. Es decir, he aquí a Bildu erigido en juez de lo que es democrático o no en España, en custodio de la memoria democrática española. ¿Qué ha exigido Bildu la negociación como condición para su voto afirmativo? Pues bien, nada menos que la extensión del periodo de aplicabilidad de la norma hasta 1983, inclusive. Yo no sé si en el Partido Socialista se han dado cuenta que eso implica conceptuar al gobierno de Felipe González como autor de crímenes franquistas. Y más grave aún es que el conjunto del periodo de 1976 a 1983 va a ser interpretado como una especie de continuación del franquismo por otros medios. Es decir, el Partido Socialista con esta norma, y como se ha podido comprobar en las intervenciones exultantes de los partidos de extrema izquierda, está haciendo suya la visión histórica de Bildu, de Podemos y del resto de la ultraizquierda. Una visión según la cual la transición no habría sido realmente tal. La transición habría consistido simplemente en un enjuague a lo gato pardo, cambiarlo todo para que todo siga igual. Y, por tanto, no tendríamos aún en España una verdadera democracia. Se ha comprobado en las alusiones, por ejemplo, al rey Juan Carlos como sucesor de Franco, etc. Por tanto, esta ley deslegitima a la transición. La deslegitima no solo entendiendo la como una prolongación del franquismo, sino también negando que haya tenido lugar, entonces, una verdadera reconciliación entre los españoles. Nosotros creemos que sí tuvo lugar esa reconciliación, que las dos españas se abrazaron, que reconocieron que ambas habían cometido crímenes décadas atrás y se perdonaron esos crímenes, decidieron mirar al futuro. La premisa de esta ley, en cambio, es que las heridas no quedaron realmente cerradas, que los vencidos no fueron realmente recompensados o restablecidos en sus derechos y, por tanto, que España todavía les debe algo a los vencidos o a sus bisnietos, porque estamos hablando de hechos acaecidos hace 80 años. Por ejemplo, la exposición de motivos dice «La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos». Silenciamiento de los vencidos, cuando lo cierto es que en las últimas décadas, en el último medio siglo, diría yo, han contado con el monopolio de la interpretación de la historia reciente. Si no, cítenme una sola película de los últimos 50 años, que presente la guerra civil desde la perspectiva del bando nacional. Pues bien, la ley insiste en eso. El artículo 4 dice que habla de un derecho a reparación moral de los vencidos, que es reiterado después por el artículo 30. Bien, lo cierto es que, afortunadamente, los vencidos ya fueron restablecidos en sus derechos, ya fueron compensados por normas de hace 40 años, normas precisamente de la transición. Si las tuvieras que enumerar todas, consumiría el resto del tiempo de que dispongo. Pero, por ejemplo, la ley 5 barra 1979, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil. La ley 35 barra 1980, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana. La ley 37 barra 1984, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes, durante la guerra civil, formaron parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República y un larguísimo etcétera. Esta norma, además, es totalitaria porque impone una visión oficial de la historia, una visión, además, extraordinariamente sectaria. Esto es propio de regímenes totalitarios. En los países libres, el Gobierno permite que los ciudadanos lleguen a sus propias conclusiones sobre la historia, basándose en sus propias investigaciones, sus propias lecturas. Por tanto, memoria democrática, el concepto mismo de memoria democrática, es un oxímono, es contradictorio.